hola cómo están hoy les traigo para hacer dulce de leche repostero esto es leche pura leche de campo y no consiguen leche pura lo que pueden hacer es agregarle 200 mililitros de crema por cada litro de leche de sachet en lo posible siempre entera por supuesto 250 gramos de azúcar por litro de leche una cucharadita yo les voy a mostrar yo usé de éstas que en dos lados una cucharadita de bicarbonato de sodio por cada litro esencia de vainilla y esto es para espesar almidón de maíz o de maicena pero esto es para usar a lo último agregar el azúcar la vainilla y el bicarbonato revolvemos bueno como habíamos hecho con el dulce de leche estas son canicas de vidrio esto va a evitar que nosotros tengamos que revolver constante constantemente las vamos a poner vamos a dejar las chiquititas esta vez vamos a poner siempre hay que contar las dos grandes y tres chiquitas así que bueno las vamos a poner acá adentro lo vamos a llevar al fuego recuerden que más o menos es unas dos horas por cada litro de dulce de leche en estos tres litros quizás nos lleve un poco menos de seis horas vamos a llevar a fuego fuerte hasta que empiece a romper hervor tengan cuidado porque la leche se vuelca y una vez que está bien caliente recién ahí ponemos a fuego mínimo hasta que reduzca todas maneras más o menos cada diez minutos hay que revolver bueno como ven ya redujo más o menos a un tercio del volumen total parece que estuviera todavía que le faltara que estuviera muy líquido pero ya está ya está espesito ahora vamos a hacer la prueba con un plato dejan un platito un ratito en el freezer con una cuchara sacamos apenas un poquito lo ponemos acá lo desparramamos para que se enfríe pasamos el dedo y si no se une como es este el caso es porque ya después obviamente que esto cuando enfría solidifica muchísimo más bueno acá tenemos el almidón de maíz lo vamos a mezclar con un poquitito de leche fría vamos a disolver esto con el dulce fuera del fuego lo que vamos a hacer es echarle la maicena diluida en leche fría mezclamos bien bien rápido prendemos el fuego seguimos batiendo ahora volvemos a cambiar las varillas y seguimos batiendo hasta que esto espese bien algo importante si ustedes ven que no espesó lo suficiente una vez que lo dejan enfriar lo que pueden hacer es volver a ponerlo en una olla y cuando levanta temperatura le agregan un poco más de almidón de maíz ahora sí en este proceso hay que revolver constante constantemente ya está bien espeso muy gran seguimos revolviendo una vez que apagamos el fuego un poquito como tiene almidón de maíz va a tender a ser una capa gruesa arriba así que hay que revolver y revolver hasta que enfría un poquito así que bueno ahora vamos a envasarlo vamos a esperar que enfríe vamos a dejarlo hasta mañana en la heladera primero a temperatura ambiente y una vez que esta temperatura ambiente llevarlo a la heladera y ahí lo vamos a sacar y lo vamos a probar bueno bien ya como verán el dulce de leche lo enfrasqué ni bien yo lo cerré lo di vuelta lo dejé hasta que tome temperatura ambiente así si quieren pueden esterilizarlo y les va a durar unos tres a cuatro meses de generar vacío para que no se ponga feo hasta que lo consumamos cuando no pueden abrir una lata porque está muy dura acá en estos pequeños agarres hacemos un poquitito de presión ahí un poquitito de presión en los tres ahí abrió como verán acá está en nuestro dulce de leche repostero acá en argentina en cualquier lugar uno puede conseguir dulce de leche repostero incluso muchas veces económicamente sale más caro hacerlo casero que ir a comprarlo por supuesto que esto no tiene ningún químico solamente lo que ustedes vieron no tienen conservantes no tienen estabilizantes nada de eso es solamente todo lo que al principio tenía la receta pero bueno también lo hice porque mucha gente como me han escrito de otros lados que en sus países no hay dulce de leche en otros lados el dulce de leche se llama manjar y en otros lados dulce de cajeta pero bueno quien quiera comer por ejemplo un alfajor en otro lado en otro país donde no haya dulce de leche seguramente haciéndolo obteniendo la receta pueden disfrutar por ejemplo de hacer alfajores o cualquier otra receta que requiera como relleno dulce de leche como por ejemplo una torta no es cierto bueno acá como ustedes verán yo lo pongo boca abajo incluso este lo pongo boca abajo y no se cae lo pongo aquí en la cuchara costado se mantiene quedó bien firme recuerden que yo había muchas veces depende también la temperatura ambiente que podemos necesitar un poquitito más de maicena así que bueno yo para que ustedes vean ahora lo que tengo acá que también es muy común comer por ejemplo no solamente en alfajores sino estos son pequeños merengues se les pone dulce de leche y se tapa ahí y se ponen en pequeños pirotines como pequeños bocaditos les ven que se sostiene que no se derrite que no se va hacia el fondo entonces con este dulce de leche se pueden hacer tortas alfajores así que bueno espero que lo hagan espero que les sirva si son de otros países me dicen de dónde son si lo hicieron si les quedó bien cualquier duda me escriben si les gustó esta receta le dan like al vídeo si no se suscribieron se suscriben y si les gustó mucho la comparten gracias por ver mi canal los espero siempre y